Este próximo 28 y 29 de mayo Campeche será sede de la Asamblea Nacional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana donde se tratará el tema de hábitat post pandemia por lo que iniciarán con los trámites para poder actualizar la legislación de la movilidad en el espacio público que se adapten entonces a las necesidades que ha dejado el COVID-19. Habrá que buscar que se actualicen los reglamentos y ya tenemos un año y yo creo que ya es momento de aterrizar en blanco y negro muchas formas de la nueva normalidad. En el caso del espacio público, bueno, vemos que es una necesidad la iluminación en las viviendas, la ventilación, porque estamos ahorita trabajando todos desde casa. Bueno, hay muchas cosas que actualizar desde la legislación de la movilidad en el espacio público, los parques, las calles.